Muy buena gente, de nuevo con SemiWay, aquí estamos. Vamos a ver cómo continúa la historia, nos quedamos con Tessa, ¿vale? Así le ponemos aquí información y ya veréis, ya veréis, porque se ha puesto todo muy tenso, como siempre. Y por lo demás, gente, ya sabéis que estoy en directo todos los días en Twitch, en día 14, 19, hora española, ¿vale? Nos vemos ahí con esto y con otras cositas, gente. Vamos allá. ¿Qué demonios fue eso? Te dije que no hablaría. Es como si le hubiera entrenado la CIA. Aquí hay algo raro. Es raro, ¿cierto? Sí, yo también lo sentí. Es como si tuviera algo en la punta de la lengua. Vale, voy a mirar una cosa, porque lo he cortado en medio de la conversación. O sea, no he llegado a cortar la conversación, creo, porque no quiero que se alargue mucho. Vale, bueno. No sabía yo que le quedaba tan poquillo. No me acuerdo de cortarlo, digo, hasta 50 minutos. Y ponía 42. La, 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 la. Vale. ¿Qué pasa? ¿Dónde me está llamando la señal? ¿Dónde es eso? Es allí, coño. ¿Por qué me ha avisado de tan lejos, tío? Joder. Sigue el recuerdo. Sí, mamá. ¿Podemos salir mientras Tessa y tú puedan cartas? No lamento, pero creo que hoy no tenemos tiempo para juegos. Así que vámonos. Marianne, ¿puedes venir? Marianne. Lo siento, Tessa, tengo algo deprisa. Ah, ¿cuál es tu excusa esta vez? ¿Reparaciones para la represa de los castores? Tessa, mira. No, no quiero escucharlo. Quiero hablar contigo. Ahora. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? Ah, que cada uno lo vio de una manera, ¿no? ¿Podemos salir mientras Tessa y tú juegan cartas? No, hoy no tenemos tiempo para juegos. ¿Marianne? ¿Podemos hablar? No, no podemos. Dejen la comida y vámonos, niñas. No. Por favor, podemos hablar unos minutos. ¿Ok? Ok. Eso lo recordamos distinto. Creo que tiene sentido. Rashomon, ¿sabes? Sea lo que sea. Después de eso, caminaron al mostrador y luego Marianne le gritó a Tessa, ¿cierto? Ah, no. No, Marianne me defendió porque Tessa empezó a sermonar. Entonces, ¿cuál? Quiero hablar contigo. Ahora. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? El señor instruye a ti. ¿Por qué ha empezado a hablar si no lo había dado todavía? Se está fallando, Marianne. Júzgame todo lo que quieras. Pero no escupas ese odio cerca de las niñas. ¿Escupir odio? Estoy intentando ser tu amiga. Necesitan una mano firme que las oriente y tú... No es cierto. ¿En verdad crees que estás siendo mi amiga ahora mismo? ¿Hablas de mis hijas de esa forma? Sí, quizá te cueste creerlo. Pero las amigas no solo son bancos, Marianne. ¿De verdad quieres hablar de esto? Bien. Vamos a la oficina. Vuelvo enseguida, niños. Quédense adentro, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasa? Ojalá me lo hubieras confiado. No va a saltar copyright como en el anterior vídeo. Vamos a saltar copyright por la música. No la conoces. Pero no importa quién empezó el pleito. Cuando entraron a la oficina se pusieron intensas. ¿Por qué crees que estaban peleando? Un psicoteto de aquella época. No lo sé. Era imposible escuchar con la música. Pero Tai, ahora sabemos que nos mentía en la cara. Preguntémosle. Encima me pone la música en medio de la conversación. No puedo cortarlo. Eso, para subirlo a YouTube. ¿Qué quiere? ¿Puedo abrir, sin permiso? ¿Necesitas algo, Alison? Sí, estoy vigilando cosas. No, gracias. Estoy bien. Solo... Solo buscaba algo que olvidé. Cielos. Tessa lleva el registro de todo en su cuaderno. ¿Cómo de qué? Todos los préstamos que ha dado. Las cosas que deja que los clientes habituales se lleven gratis. Hasta su diezmo. ¿Y después qué? ¿Comienza a repartir cabezas de caballos si no le pagan? No, creo que simplemente le gusta llevar un registro. Se lo entregará a San Pedro como si fuera su currículum. ¿Qué hace esto aquí? Coleccionable. ¡Salgamos! ¡Habla! Señora, habla. ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Qué estás planeando? Tu pelea con Mary. Tu pelea, ¿no? O la directamente con la puta pelea. Anteriormente dijiste que Mary Ann se guardaba todo. Pero tuvieron una discusión unos meses antes de que ella muriera. ¿No es así? Peleábamos todo el tiempo. Así que sé más específica. Esto no fue sobre quién había hecho trampa jugando canasta. Esta fue muy intensa. Se encerraron en la oficina para que no pudiéramos escuchar. Lo siento. Eso fue hace tanto tiempo. Bueno, estaba ocupada con algo. Ok. Te dejaremos en paz. Maldita sea. Creo que sabe más de lo que nos está diciendo. Vamos a obligarla a hablar. Obvio. Pero no tenemos cómo sacarle las cosas y ni siquiera sabemos qué decir. Si pudiéramos decirle de qué se trataba, no tendría ninguna excusa. Claro, pero ¿cómo hacemos eso? La música estaba muy fuerte como para descifrar lo que decían. Marianne y Tessa estaban obsesionadas con esa canción. La ponían todo el tiempo. ¿Qué estás pensando? Tenemos estas visiones cuando vemos escuchar algo con mucha carga emocional. Quizá escucharla nos provoque algo. Más copyrights. No podemos volver con ella con la información a medias. Hay que ir a hablar con Tom. Asegurarnos de tener un caso verdaderamente sólido. Ok. Veamos si podemos descubrir qué canción era. Venga, copyright. ¿Qué quieres? Hola, Tom. ¿Te puedo ayudar en algo? La canción. Esta podría ser una pregunta extraña, pero... ¿Recuerdas la canción que les encantaba a Tessa y a Marianne? La ponían todo el tiempo. ¿Cómo podría olvidarla? Hola, Antonio. Sí. Creo que todavía tiene el CD aquí. No limpio pescado. Ya está un poco desgastado por el tiempo. Espera... Aquí está. Para ser honestos, me alegré cuando lo guardaron. Es un poco cursi para mí. Venga, copyright. Olé. Es este, ¿verdad? Eso creo. Sí. Esa es. Copyright. Me va a fundar YouTube. Guau. Me llegaron a la mente mil recuerdos. ¿Ves lo mismo que yo? Sí. Un alce colgado. ¿Qué? ¿Revisamos esto? ¡Mamá, basta! Mira, está bailando. Muy vergonzoso. ¿Ah, sí? ¡Tessa, ven conmigo! Sé que te encanta esta canción. Ay, no me es posible. Algunos aquí sí estamos intentando acabar. ¡Vámonos! Me diré muy despreocupada que podía ser. Sí. ¿Y qué demonios pasó? ¿Crees que hay más recuerdos por ahí? No lo sé. Veamos. Las niñas me siguen fastidiando por estos dulces. Pero son muy caros. No, toma una bolsa y ya. ¿Está bien? Ay, no. No podría, Tessa. No pasa nada. Ok. Pero escríbelo en tu cuaderno. Está bien, está bien. Como quieras. Listo. ¿Feliz? Sí. ¡Tolco, Viray! ¡Tolco, Viray! Tente a cerrar, como lo prometí. A veces Tessa se comportaba como la madre de Marianne. ¿Quieres decir que Tessa era una presumida y trataba a Marianne como si fuera caridad? ¿Intentaba ayudar? Tenemos que encontrar ese cuaderno que tenía. Creo que vi uno marcado con 2004 en el clóset de la oficina. Hay que ver si podemos encontrar ese cuaderno que llevaba. Sí. Creo que están todos apilados en algún lugar de la oficina de Tessa. Vamos a la oficina de Tessa. Vamos a robarle a la oficina de Tessa. Tiritiritiri. ¿Qué haces aquí? Pensé que necesitabas ayuda con la tienda. Necesitaba ayuda hace dos horas. ¿Has estado viviendo? ¿Qué? No, solo tuve un mal día, ¿ok? Me tomé una pastilla. Estoy bien. Marianne. Dije que estoy bien. Estoy bien, cojones. Niñas, vámonos, es hora. Espera, por favor. Tengo algo para ti. Velo cuando llegues a casa, ¿ok? Pueden manejar esta confusión. Trabajo con estas personas desde hace años. Pueden ayudar. Estás loca, Marianne. Estaba como una puta cabra. ¿Qué crees que Tessa le dio ese folleto a Marianne? Estaba de mal a follar y a la vez estaba bailando en medio de la tienda. No entiendo. Lo vi en la habitación de Marianne. Me dio pésima vibra, pero no le di tanta importancia. Aunque se veía mal. Como una terapia de conversión mala. Lo siento. Guau. Si eso es verdad, necesito saber qué pensaba Marianne. Y Tessa necesita una prueba irrefutable. No deberíamos encontrar algo sobre el folleto que se le dio a Marianne. Buena idea. ¿Cómo se llamaba la organización? ¿La alianza contra los asuntos de otras personas? Tessa, ¿está bien si entro a Google para buscar algo? Mi teléfono no prende. Claro, pero que sea rápido, porque necesitaré mi computadora. Linda. Urgente. No te pierdas esta oportunidad. ¿Qué pasaría si te dijera que el gobierno te puede dar hasta 10.000 dólares en efectivo para ir a la escuela? Esto no es un préstamo y no tendrías que pagarlo. Esto no es una estafa. Tómalo en serio. Haz clic abajo para llenar un cuestionero de dos minutos y reclamar tu dinero. Haz clic por avisarnos si prefieres de que o depósito directo. Y mail de estos tengo yo 8.000. Sería ya ultramillonario, si fuera la verdad. Campamento juvenil en búsqueda de la verdad. Espera, ¿qué? ¿Eso fue lo que recomendó para Tyler? No sé qué decir. Lo siento, Tyler. Sí. Veamos cómo explica esto Tessa. San Martian. Su orden ha sido enviada. Hola, gracias por comprar con nosotros. Su orden herramienta de cocina peladora de ajos ha sido enviada. Fecha de entrega. Marte 10 de noviembre. Haga clic aquí para obtener más información. Hola, Tessy. Acabo de volver del trabajo. Encontré a la niña en cama. Durmiendo como feliz esto con Cos. Ergan dijo que estaban muy felices cuando lo recogían en tu casa. Uy. Y al parecer lograste que ambas comieran Kierker. Por favor, dime a qué santo le rezaste para lograr eso. Ja, ja. Toda la mañana han estado hablando sobre su viaje de campamento con la tía Tessa y todos los malvaviscos que comieron y los bichos que atraparon. No puedo recordar la última vez que ambas estaban tan felices al mismo tiempo. Normalmente una está muy feliz, la otra se la pasa llorando. Sé que estás ocupada en la tienda y preparándote para ser primera dama. Así que gracias por darte el tiempo y mil disculpas por haberlas llevado de imprevisto. Ya sabes cómo se ha puesto el trabajo. Las niñas dicen, te queremos tía Tessa. Pues data, Tom y tú deberías. Tom y tú deberían venir a cenar un día. Ya se muere por enseñarte la nueva sala de tele. Lo que lo mantenga ocupado mientras vemos vino en la cocina. Tu hermana menor, favorita, Notorious Nick. El problema es que nadie quiere hablar. Ya sé que nadie quiere hablar de esto, pero Lisa faltó al ensayo otra vez. No han aparecido en semanas. Sé que a todos nos conmovió su actuación en Danny Boyle, en el funeral Carl. Pero, ¿de qué sirve una voz linda si no puedes estar aquí un poco cada semana como todos los demás? Creo que deberíamos empezar a planear el baile de invierno sin ella. ¿Qué opina? Aparecha el día, Rubén y William. Vale. Tenemos que preguntar a la loca. ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Qué estás poniendo? Recordamos los detalles. Espera. ¿Seguro que vimos todo? ¿Qué hago? ¿Sigo buscando? Es que me está avisando, ¿no? No, quizá no. Sí, asegurémonos de haber visto todo. ¿Qué me falta, tío? ¿Qué me falta? Una palabra de nueve letras para culminación. ¿Apogeo? No son nueve, Tom. ¿Aquí? ¿Necesitas algo, Allison? Sí, sí. No, gracias. Estoy bien. Solo buscaba algo que olvidé. Es que aquí ya ni nada. 2004. ¿Algo interesante? Sí, eso es lo de antes. ¿Qué? ¿Qué? Junio, 24 dólares por comida en el restaurante pagado. Septiembre, 11 dólares muñeca para la niña. Febrero, 50 dólares. Marzo, 10 de febrero pagada. Septiembre, 20 dólares por gasolina pagada por completo. Falta. Parece que Marianne dejó de pagar su deuda en octubre de 2004. Cinco meses antes. Octubre. Creo que ya vimos suficiente. Sí, ya tenemos una buena idea de lo que pasó. Hablemos con Tessa. Octubre, dice. ¿No? 140 dólares por reparación de la lavadora. Ausente. Noviembre, 55 dólares. Zapatos nuevos para las niñas. Rebotó el cheque. Diciembre, ausente. No regresa la llamada. Enero, ausente. Vale, a partir de octubre pasó algo. Yo pensaba que no tenía que mirar eso ya. Si lo miraba antes. ¿Te puedo ayudar con algo? ¡No! Me equivoco, perdón. Ah, solo el inventario. Tengo suerte de tener el día libre, ¿no? Sí. Lo siento. Qué buena coincidencia. No volverá a ocurrir. Volvimos. Con detalles que te ayudarán a recordar. Oh, ¿de verdad? Sí, es verdad. Comprábamos comida y entonces tú entraste y amenazaste con cobrarle sus deudas y exigiste hablar con Marian. Se volvió una discusión. Así que entraron a la oficina y pusieron esa canción que bailaban todo el tiempo. Cobrarle las deudas nunca. Como si fuera un usurero. ¿Cuándo se supone que pasó esto? ¿Y el libro? Bueno, nuestros recuerdos no tienen fecha impresa. No pueden esperar. En el libro está todo apuntado. Si ni siquiera pueden recordar detalles básicos. Octubre. Cómete esa. Octubre de 2004. Carapapa. Fue cuando intentó dejar de pagar sus deudas, ¿cierto? Pero si decías que no tenía deudas, ¿no? Pero nunca peleamos por dinero. Me sentía frustrada, pero no siempre se puede persuadir a las personas. Sí, no pensamos que pelearan por dinero. Estabas enojada porque te dejó plantada. Tú le dijiste del campamento. Dijiste que nos estaba fallando. Lo del campamento, ¿verdad? Lo del campamento. Lo del campamento. Sabemos que apoyas a la alianza para familias tradicionales y que le diste el folleto de su campamento. ¡Puta! ¿Qué campamento? El campamento juvenil de búsqueda de la virtud. Campamento para la transición del alma. Campamento de las aguas sagradas. ¿Cuál era? ¿Tú te acuerdas? ¿Pero por qué me preguntan esto? ¿Alguien se acuerda de la respuesta? ¡Ay! Menos mal que estás. El campamento de búsqueda de la virtud. Era una terapia de conversión. Le dijiste que Tyler debería ir ahí. Yo... Qué buena eres, joder. Miren, claramente ya decidieron que soy Judas. Sí, eres Judas. Pero yo intentaba ayudarlos. Tyler me dijo que tenía problemas contigo. Y yo había escuchado cosas maravillosas sobre aquel campamento. Tú le dijiste que enviara a su hijo a una terapia de conversión. Maldita vieja loca. ¿Sabes qué le hacen a los niños en esos lugares? Lo sé. Son pederastas. No mandes a tus hijos ahí. Son pederastas. Mal. Ella quería dejarte ser lo que quisiera ser como una mariposa cuando sale del capullo. Y sí, peleamos por ello. Estaba de acuerdo. ¿En quién era yo? Más que eso. Ella te amaba. Escuchen. No quiero ser grosera, pero de verdad tengo mucho que hacer hoy. Ah, te han pillado. Ya no quiero hablar, eh. Te dejaremos sola. Gracias, Tessa. ¿Podemos tomar las compras? Divorcio ese, Tom. Michael ya las puso en la cajuela de tu auto. Ok, gracias. Adiós, Tom. Nos vemos. Espero que Tom no sea el mismo. Que la mujer, ¿no? Porque entonces, joder, vaya mierda de la carne. ¿Qué estás pensando? Yo solo intento entender qué pasaba. No puedo creer que consiguieras que Tessa Becky hablará del pasado. Bravo. Sí. Vieja chismosa. ¿Me apoyó? Eso no hace la diferencia, ¿cierto? Aún así estaba loca. Aún así intentó matarme. Te apoyó con un escopeta de dos cañones. Para saber que intentó protegerme. Antes de que quién sabe qué rayos pasara que la llevó al límite. Se siente bien, Alison. Oye, mírame. ¿Puede sentir lo que sea que esté sintiendo sobre esto? Me vendría bien un cigarro. ¿Estás hablando mi idioma? Tiene que haber dicho seguidamente, pero te intentó matar cara papá frita. Pensando en lo que esto significa. Sí, yo también. Fue hermano, que es una retrasada. Son de estas mentalidades antiguas. Eso era normal. Antes. Aquí, en España, era así. Se las daban a la oscura para que abusaran de ellos. Ni las niñas. Ahí se cambiaban. Por confesión. Logro desbloqueado. Departamento de policía. Esto es algo deprimente. Normalmente hay más personas. Pero los otros oficiales se van a las seis en punto. ¿No hay crímenes en la noche? En las malvadas calles de Delos Crossing. Solo osos siempre y desobedientes. Qué asco, tía. Y generalmente el tío Eddy puede controlarlos. ¿Y los osos borrachos? Como sea. Probablemente está en su oficina. Arriba. Vamos a ver. Ay no. Todavía tienen esta horrible mascota. Esta cosa asusta a los niños. Es un héroe local. Es castor. El oficial Justin Bieber no da miedo. Es el que más ha servido en Delos Crossing. Pero niña que estás entrando en un sitio privado. Por supuesto. Está cerrado. Pues si aquí puede entrar la gente a robar las pistolas. Sigue sucio. Playa ya agudir. Sigue cerrada con limpieza de petróleo. Espero que no. Yo soy quien manda. Hola. ¿Pasaste mucho tiempo aquí? Sí, siempre que Eddy trabajaba. La comisaría es como familia. No hay nadie aquí, tío. Me estoy congelando. Ah, que aparecen fantasmas ahora aquí. ¿Te imaginas que aparecen zombies? Cerrado. En plan recién vivo. ¿Qué? Claire Brown desapareció en un paseo en motonieve? Sí. Pensé que seguías aquí cuando sucedió. No lo recuerdo. Transferencia de pacientes a todos los oficiales del departamento de policía de Delos Crossing. Por favor, estén enterados de que debido al tema de superpoblación, los pacientes serán transferidos a la correcional para la cárcel. Ay, Greggs. Dejando esto afuera para que lo vean. Greggs. ¿De oficial Greggs? ¿El que estuvo con nosotros esa noche? Sí, sigue aquí. ¿Es como...? ¿Te acuerdas al señor Haynes? Poco. Tiene un taller en su cochera, ¿verdad? ¿Hizo esas esculturas de cristal? Desapareció. Desapareció hace un par de meses. No puede ser. Siempre me gustó su arte. Nunca lo encontraron. Esto pasó cuando éramos pequeños, ¿cierto? Sí. Marian enloqueció y no condujo de noche durante varias semanas. Missing. Eso es su maldición. Deja de tocar todo, dedos de mantequilla. Lo siento. ¿Qué haces? Los Raiders de Delos Crossing. ¿Ahora tienen un equipo de baloncesto? Sí. Algunos de esta estación y algunos bomberos del siguiente pueblo. ¿Qué tan buenos son? Eddie nos puede escuchar, ¿verdad? Eso creo. Pues son geniales. ¿Salimos? Vamos a ver. ¿Por qué me parecen tan conocidos? ¿Te acuerdas de Dan y Shelby? Creo. ¿Selby? Los chicos que siempre hacían enojar a Tessa porque ponían a Shishi y se besaban en el estacionamiento de Becky. Sí. Ahora Dan es policía. Se casaron y tienen un hijo y un perro. La familia completa. ¿En serio? ¿En qué momento decidieron volverse adultos? Así que ladrón de buzones, eh. Espera. Recuerdos. ¿Dónde está el recuerdo, tío? Bueno, vamos a mirar primero esto. Antes del recuerdo vamos a ver. Parece que aquí se le olvidó la llave de su casillero. ¿Se puede coger? Siempre me reclamará que olvide su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños 29! Dennis sigue con el buen trabajo. Eddie, otro año para probar que ser más vieja no significa ser más sabia. Pasa un día increíble. Didi. Dan. Disfrúntalo tu último año antes de unirte al club de las señoras trinzonas. Amargadas. No le desperdices. Rossi, espero que te guste esos chocolates picantes. ¡Feliz cumpleaños! Diosua. ¡Feliz cumpleaños! No se denotan casi nada los 100 años. Pero no puedo coger... Parece que aquí se le olvidó la llave de su casillero. No puedo coger la llave. Seguro entero a lo mejor después. Puedo coger. Es el escritorio de Dennis Wilson. ¿Te acuerdas de ella? La loca Dean. La loca. La mujer que incendió el camión de su ex. Que presuntamente incendió. Y quedó absuelta. Y para ti es la oficial Wilson. ¿Leer? Carrera de perros. Vale. ¿Te acuerdas de este chico? No puede ser. ¿Es Jet? Sí. Él murió el año pasado al interponerse entre Dee y un oso. Dibujo una nota. Dibujo a un perro. Le sale un feliz cumpleaños. O sea... Quizá no se dará cuenta de que lo agregué después. ¿Qué ha escrito? Happy birthday, Dennis. ¿Podemos salir Ikea de aquí? Está obsesionada con carreras de perros contra ineros. Pónete al equipo. ¿Esto existe? Ah, sí. Se va a Editarod todos los años. Y su liga de fantasía se llama Los Pequeños Ayudantes de Mosher. Vaya. Había olvidado la clase de cosas que le gustan a la gente de aquí. Oye, yo estoy en la liga. Bueno, pues lo dejamos aquí. Se ha puesto, como dije al principio, la cosa tensísima con Tessa, ¿vale? Ella es la que le recomendó el libro de... Pues cómo tratar con un transgénero, con tu hijo transgénero. En la que le recomendó llevarle a un campamento lleno de señores pederastas, ¿vale? Así que, bueno, pues la verdad es que esa señora, pues eso, tiene un problemita. Bueno, es típico también, pues todavía peor en pueblecitos pequeños, ¿vale? Y tal. Pero bueno, le hemos conseguido sacar información y ahí pues hemos ido también a la comisaría a ver al tío de ellos, ¿vale? A ver si le podemos sacar más información, ¿vale? A ver de lo que pasó. Necesitamos saber qué pasó en realidad, ¿vale? Hemos visto ahí como cada uno veía su recuerdo de alguna manera. Así que eso también lo veo bastante interesante, el punto de vista de lo que recuerdan cada uno. ¿Vale, gente? Así que nada, yo espero que os haya gustado, igual que a mí. Y si es así, pues como siempre, un likeazo, suscribiros, que sabéis que eso ayuda mucho a streamar y al creado de contenido. Y, bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo de 10.000 Guay, gente. Un abrazo. Chao, chao. Chao.